Ok, estamos de regreso. Vámonos con este siguiente video. Esto es de Enrique Iglesias, espero que esto les guste. No la tengo bien ensayada, claro. Espero salga muy bien. Y bueno, vamos a empezar con este tema. ¡Au! Y esto dice... ¡Ah sí! ¡Ay! Ya me puse nervioso. ¡Quiero ser tu héroe! Si una vez yo pudiera llegar a erizar de frío tu piel y quemar, qué sé yo, tu boca. Y moriré de ahí después. Y si entonces te mirarás por mí, llorarás al verme sufrir. Y sin dudar, tu vida entera tal, como yo ya no he perdido. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces, puede ser mi salvación. Si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata por dentro. Y qué más da, mira que al final, lo que importa es que es tu héroe. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, No, no, nada, me ha perdido. Si pudiera ser tu héroe. Si pudiera ser tu héroe en mí, rallarte al permanecer. Sí pudiera ser tu héroe. Si pudiera ser tu héroe. Que quedara ser tu héroe. Que quedara ser tu héroe. ¡Pues. Tienes par respaignado, ¿Dónde está la cantidad de la circunstancia de ti? Si pudiera ser tu heredero, si pudiera ser tu heredero, ¿Qué tal más gratis deseo? Ven, mi play, en este, quiero ser tu heredero. Co outgoing lindos en la circunstancia de ti. y el agua disculpa y el agua disculpa que le hace un poco de agua y el agua disculpa